Listo, a ver la clase de hoy que me pidieron que les diera es Técnicas o estrategias para los problemas de solo salida o los interactivos O ahora algunos problemas que hay en la IO y que les llaman problemas de comunicación No vamos a ver, realmente estos problemas son como problemas muy abiertos No vamos a ver, voy a tocar varios problemas de IOIs pasadas Pero vamos a ver así rapidísimo que es lo que se puede hacer O sea, no nos vamos a enfocar tanto en la solución del problema Sino el objetivo de esta clase es que vean esta clase de problemas Esta clase de problemas arrancó Más o menos en el 2010 fue que arrancó más en serio el uso de esta clase de problemas Aunque desde 2006, por ejemplo en 2006 que la Olimpiada fue en México Y me tocó a mí ser el director del comité científico local Pusimos dos problemas más o menos de este estilo Uno se llama caja negra y el otro se llama subgrafo prohibido Aunque realmente eran como los primeros intentos de hacer algo diferente Y lo cierto es que no fueron tan bien logrados Pero ya se han ido depurando Y lo importante que tienen que entender en esta clase de problemas Es que la Olimpiada Internacional es un concurso para los mejores programadores competitivos del mundo Entonces resulta difícil estar buscando problemas siempre originales Para que caigan dentro del mismo tipo de temas y de problemas así de batch Los problemas de batch son los que lees la entrada de un archivo De la entrada estándar Y escribes tu salida a un archivo a la consola Y bueno, recibes unos datos, los procesas mediante algún algoritmo y los escribes El problema con ese tipo de tareas es que Conforme han ido pasando años de Olimpiada Los varios competidores se empiezan a volver cada vez más especializados Y más especializados y más especializados Y entonces si quieres seguir haciendo problemas que presenten reto para los mejores del mundo O tienes que poner algoritmos muy muy complejos En donde alguien que nunca ha visto nada parecido a esos Aunque sea una persona muy talentosa Realmente tiene pocas posibilidades de en 5 horas salir con esa idea Porque a veces son ideas que a alguien que hizo un doctorado le tomaron 2 años depurar Entonces hacerlas en 5 horas pues es difícil aunque seas una persona talentosa O tienes que buscar como aplicaciones muy muy para casos muy específicos de ciertos algoritmos Y en cualquier caso El entrenamiento El conocimiento de cosas complejas suele dar mucha más ventaja Entonces buscando tratar de nivelar un poco el piso Entre países que tengan sistemas de entrenamiento muy muy buenos Contra países que tengan poco entrenamiento pero que podrían tener jóvenes talentosos Se busca poner esta clase de problemas Esto cae mucho en los de solo salida sobre todo En algunos de comunicación y otros que son como problemas de construcción de cosas Y estos problemas casi siempre son O problemas que no tienen soluciones óptimas en tiempos polinomiales Y más bien te tienes que aproximar a algo O problemas en donde te dan una solución Un puntaje por hacer algo parcial Entonces estos problemas suelen nivelar el piso Y ahorita vamos a ver Les voy a enseñar unos ejemplos de como ciertos de esos problemas Realmente hacen mucha diferencia Pensando por ejemplo en un país como nosotros México En donde normalmente nuestros mejores de México Andan en el nivel de los bronces A veces eso puede dar un empujón para adelante Entonces a ver vamos a arrancar Este... Puse aquí esto Déjenme duplico esta pestaña Y vamos a arrancar con un problema de 2017 Desde 2010 estos problemas empezaron a aparecer Y es rara la Olimpiada que no tiene al menos un problema De este estilo Entonces fíjense Por ejemplo este problema de la 2017 Se llama Norbus Les voy a enseñar los resultados A ver ahí se ve mi pantalla O hago más grande Bueno Ahí ya se debe de ver Este problema por ejemplo Digo no sé si anda Héctor por aquí No creo que no está en la clase Pero este problema Héctor que los ha estado entrenando Fue el que hizo la diferencia entre la primer medalla de bronce de Héctor O sea realmente su primer medalla de bronce La debe a que se animó a hacer este problema Entonces fíjense Por ejemplo El problema del que les estoy hablando es este El que tiene la primera columna que es la N Si se fijan en los puntajes de los oros Un problema normal de IOI Un problema de conocimientos Se suele ver como el segundo O sea en donde los oros tienen 100 Y luego 100 y 55 Las platas ya empieza a haber menos 100 Y los puntajes 30, 20 Y los oros, los bronces ya hay muy poquitos 100 Y casi puros 20 Y los que no sacan medalla ya fíjense Hay casi puros 13 y 0 Ahora si se fijan en el puntaje de Norbus Si estoy scrolleando muy rápido la pantalla y no se ve Díganme para que si lo vean Si se fijan en los puntajes de Norbus Los oros tienen 80, 70 Hay un oro que es el número 9 con 26 Otro aquí con 26 Otro con 29 Otro con 28 Uno con 13 O sea hay un oro con 13 Hay una plata La segunda plata más alta tiene 0 Aquí siguen los 80 y 90 O sea fíjense hay 80, 90 siguen apareciendo en los platas Y en los bronces siguen apareciendo en los 80, 80, 84, 85, 87, 90 Si buscamos por aquí a Héctor Déjenme lo busco Héctor sacó 86 En total esa competencia sacó 144 puntos 86 de los cuales fueron de ese problema Quiere decir que entre los otros problemas solo sacó 60 Por eso digo que mucho de su bronce se lo debe a este problema Entonces bueno Efectivamente el promedio de los oros en este problema Quizás sea un poco más alto que el de los bronces Pero el punto importante que quiero que vean Es que los bronces también hubo gente alta Incluso entre los no medallistas Vemos un 87, un 83, un 82, etc Esto hay dos formas de leerlo La forma uno es que podrían decir Ah pues este que es lo que mucha gente de los top competidores a veces se quejan Dicen ah es que esa clase de problemas Son como problemas de suerte Vamos a pensar ¿no? Yo no lo veo tanto así Más bien son problemas en donde el haber estudiado mucho No siempre te da una ventaja Entonces al estar compitiendo con los mejores de cada país Digo cualquier gente que vaya a una IOI es uno de los mejores de su país Y por tanto es alguien que es ingenioso, creativo, es capaz de tener ideas Entonces si a todo mundo lo pones a competir en un problema en donde nadie lleva ventaja Lo que pasa es justo esto Que tanto los bronces que a lo mejor no van super entrenados Pueden sacar puntos altos como los oros que van super entrenados sacan los mismos puntos O sea realmente no hay mucha ventaja para nadie Entonces la razón por la que esto es muy importante es porque nosotros somos de los países que no sacamos tantos oros Entonces esta es la clase de problemas en donde pueden ustedes sacar una ventaja Y por eso es muy importante No que aprendan O sea que se animen a hacer esta clase de problemas Entonces a ver, bueno vamos a ver que tipo de problemas son estos No los vamos a leer completos para no perderles mucho tiempo Pero vamos a verlo así rapidísimo Este problema se trata de que te dan un jardín Que es una cuadrícula de m por n Algunas de las casillas de este jardín están bloqueadas por rocas Y el resto está libre Se dice que dos casillas son vecinas y están juntas Como Karel, Norte, Sur, Este y Oeste Y que el abuelo que es el dueño del jardín Quiere hacer un laberinto en el jardín Y va a hacer el laberinto poniendo arbustos Y luego van a jugar a las escondidillas todos sus nietos O lo que fuera, un montón de niños Y te dicen que los niños Se pueden esconder si la celda tiene exactamente un vecino libre Y que no hay dos niños que se pueden esconder en la misma celda Te van a dar como entrada el mapa del jardín con las celdas bloqueadas Y tu tarea es construir el laberinto que permita que el máximo número de niños se esconda Entonces, bueno, estos son ejemplos Si tiene un gato significa que es una roca Si tiene un X significa que ya tenía un arbusto plantado ahí Y bueno, por ejemplo, este sería un mapa Que tiene algunas rocas Este sería un mapa que tiene rocas y... Ah no, solo te dan las rocas, ¿sí? Y tú tienes que poner arbustos Entonces, bueno, a ver Vámonos a... A ver ya más o menos cómo sería Entonces, te dicen que tienes... Ay... Un este... Un mapa Uy, me salen, voy a chugar las líneas Este... En donde algunas casillas tienen rocas Vamos a pensar que esta de aquí tiene roca Y esta de aquí tiene roca Y esta de aquí tiene roca Y este... Y ustedes tienen que construir Ah, algo que creo que me salté en algún momento de lo que leí Es que te dice que todo tiene que estar conectado A ver, un laberinto tiene que tener Cualquier pareja de celdas libres A y B Tienen que tener A Exactamente un simple path O sea, solo puede haber un camino entre las dos Bueno, entonces A ver, a alguien se le ocurre una idea de... Ah bueno, a ver, por si no quedó súper claro Una casilla donde se puede esconder un niño Es una casilla, por ejemplo Vamos a hacer una Este... Esta casilla de aquí Sería una casilla donde se puede esconder un niño Porque tiene arbusto de este lado Arbusto de este lado Y arbusto de este lado Por ejemplo, si aquí pusiéramos un arbusto Esta de aquí También sería una casilla donde se puede esconder un niño Porque tiene roca de este lado Final del laberinto O sea, bueno, ya final del jardín de este lado Y arbusto de este lado Es decir, todo lo que quede Como un... Cuartito, un fin del laberinto Voy a hablar en Karel O sea, el que tenga Frente bloqueado, izquierda bloqueada Y derecha bloqueada Eso es una casilla Que se puede... En donde un niño se puede esconder Entonces, a ver, por ejemplo Si dijéramos Este... Voy a poner esto así Este sería un laberinto Cumple con el hecho De que cada casilla libre Solo tiene un camino entre ellas Y este laberinto Tiene cuatro espacios En donde se puede esconder niños Y ya, esos son los únicos cuatro Entonces, esta sería una solución de cuatro Te daban puntos Dependiendo del número de casillas libres Que pudieras dejar Entonces, a ver Alguien se le ocurre rápido Una... Una idea ¿Cuál sería? O sea, ¿cuál sería como... La estructura más... ¿Cuál sería una estructura que pueden pensar Que mande este... Que deje varios... Varios lugares libres Si están escribiendo algo Estoy viendo el canal de PC Bueno, a ver Va... O sea, justo ¿Cuál es el... ¿Cuál es el... Lo que quiero... El consejo que quiero Que se lleven de esta clase? A ver, no sé A cuánto se les haya ocurrido Pero yo realmente creería Que varios se les ocurre algo así Es... Imagínense que ustedes hacen Así un caminito Como de ese O sea, hacer dos caminos De... Bueno, son es, ¿no? Más bien Son como dos es embonadas Pues no tienen que ser Solo dos Pueden ser muchas O sea, del ancho que es O sea, yo por eso le digo Como un caminito de ese Y en este caminito O sea, el caminito de ese Pues es este que va serpenteando Por aquí Y... Aquí en este Van poniendo así Paredes Imagínense O sea, bueno Van poniendo arbustos Como para Hacerlos Los cuadros vacíos O sea, van llenando aquí De cuadritos vacíos Cuadritos vacíos Cuadritos vacíos Todo Lo van llenando así Tuk, 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 tuk ¿Sí? Esa idea Todo mundo la... Este... La visualiza Como es la estructura Sí Bueno Sí Sí, César Pero no habrá otra solución Que deje más espacios libres Seguro que sí Pero qué importa O sea A ver A lo que voy es Esta cosa Quererla resolver Ni siquiera sé Si es un NP O sea, se parece Como una especie De árbol De Steiner Rectilíneo Pero Seguro Encontrar la solución Óptima De esto Es súper difícil O sea Súper difícil Ajá Sin embargo Si tú hacías esto Esto Eso te daba Como unos 60 Y algo puntos Dependiendo De cómo manejaran Los espacios Que ya tenían Roca Entonces La razón Por la que quise Empezar Por este problema Es porque Creo que El pensamiento Intuitivo De todo mundo Es justo Esto que acaban De decir O sea En que dicen No, bueno Pues hago esto Pero qué tal Que hay algo Mucho mejor Y entonces Se ponen A pensar Muchísimas Otras ideas A ver Si se les ocurre Algo mejor La gran dificultad No está mal Pensar algo bueno Lo que es Problemático Con un problema De este tipo Es que Demostrar Si la otra Solución Es mejor Que esta O qué tan Mejor Que esta Es Es muy Difícil Y a menos Que sean Unas Genios De las matemáticas O tengan Muchísima facilidad En cuyo caso A lo mejor Estarían compitiendo En matemáticas Este Y seguro Los de matemáticas Tampoco podrían Hacer esto En cinco horas O sea Es algo muy difícil Saber ponerle Cotas A esta clase De problemas Entonces Es muy difícil Saber qué tan Mejor Es otra idea Lo que tienen Que hacer Con una cosa Como esta Es decir A ver Tengo esta idea Voy a ponerla A ver Qué tan cerca O lejos Está De lo que Están buscando Y entonces Cuando dicen Ah esta cosa Y depende Cómo manejaban Sus Cómo manejaban Sus Este Sus rocas Les podía dar Hasta más De sesenta y algo Puntos O sea Esto era como De la forma Más trivial De manejarlo Porque el problema De una roca Podría ser O sea A ver Solo para que quede claro El problema De poner una roca Es si la roca Estuviera aquí Le rompe su S Ajá Entonces Dependiendo De cómo manejaran Su Cómo le dieran La vuelta A una roca A la mitad De la S Era que Podían sacar Muchos más puntos Entonces Con esta clase De problemas Lo que hay que hacer Es Intentarlo O sea Intentarlo Por lo menos Una idea simple Claro O sea Siempre y cuando Las ideas Que vayan a intentar Son simples Para este Para ver Que tan cerca O lejos Están De la solución Por ejemplo En el problema De la nacional De este año Del de fichas Aunque ese problema Si tiene una solución Polinomial Se podía hacer Una dfs Cúbica Bueno N cuadrada Por m Ese problema Si se podía Estaba pensado Para que se pudiera Resolver Si se ponían A hacer Algunos Gridis Era relativamente Simple Llegar Al rango De 80 Puntos 80 Puntos Era algo No tan Difícil Si se ponían A intentar Algunas ideas Entonces A ver El primer consejo Con estos problemas Es No les tengan Miedo Y no les tengan Demasiado Respeto O sea Si les van A dar Puntos Parciales O sea Si es un problema En que no les están Pidiendo la solución Exacta Si no una solución Te van a dar Calificación Dependiendo De que tanto Te acerques A la solución Entonces Yo les diría Si ven una solución Fácil Mándenla A ver Que tan cerca O lejos Están A ver Les voy a enseñar Rapidísimo Para que vean Esto No dibujarlo Me sale más feo A mi A ver Ioi Task Review Para que vean Que era lo que Que se buscaba ¿Será esta? No Este es el task La subiera A ver Si aquí viene Ah si Fíjense Fíjense Él pone aquí Ejemplos Para que veas Este En un cuadro De 35 Por 35 Este esquema De la Como la Viborita Esta Que hicimos Deja Deja 386 Huecos Este De hacer Como una Espiral Deja 386 Digo Creo que Estas son Muy Ocurribles ¿No? Ahora Por ejemplo ¿Qué? ¿Dónde está Lo que sigue? Hoja Uno de Tres Aquí está Un triángulo De Sierpinski Deja 408 Huecos Ajá Y este Este Así como Daditos De 5 Este ¿Cuánto Dice que Deja? Esta era la Solución Que buscaban Como óptima Bueno ¿Quién sabe Donde diga Cuántos Deja? O sea Pero Esta solución Aquí dice This solution Gets 99 points Era así O sea Como buscar Esta construccióncita Esta construccióncita Así como De Tablerito De 5 Si se fijan Es como Un fractal O sea Está el tablero De 5 Y luego El que sigue Está hecho De 5 De esos Y el que sigue Está hecho De 4 De 5 O sea 4 crucecitas Esta construcción De fractal Y en la siguiente Hoja Te dicen Como la manejan Donde hay Piedras Los que se ven Como cafecitas Son las piedras Pero manejando Esto Esto te daba Entre 86 Y 99 Puntos Entonces Si se fijan Esto no es algo Que vayas a hacer O sea Esto no es Como que digan Ay Pensé un algoritmo Super wow O mas bien Creas una construcción Y vas generando Esa construcción Simplemente buscando Como te adaptas Para los Este Para las posibles Rocas Este No se que haya hecho Hector Ahora Un día le preguntan Que les de clase Pero bueno Quería empezar Con ese Porque creo que Ese si es así Super claro De decir Ah este Nada mas era De atreverme Y los que se atrevieron Sacaron Alrededor de los 80 puntos O sea Si se fijan Hay muchos 80 O sea Quiere decir Que la construcción De 80 No era algo Muy difícil De alcanzar Este Y los que no se Animaron Pues seguramente Perdieron puntos Ahí Sacaron Bajitos O sea Estos de 9 Y eso Debe de ser Gente que Prácticamente No se animó O que resolvió A mano El caso Más chiquito Y no se animó A hacer algo Entonces El primer consejo En esta clase Problemas Es Anímense Ya No hay más Ahora vamos a ver El que sigue Que quería Bueno quiero ver Vamos a ver varios Les voy a enseñar Otro de El 2019 Por ejemplo Esta de 2019 Que funciona Esta de 2019 Le tocó a Sebastián Que creo que también Les ha dado clases Vamos a ver Cuanto hizo Sebastián El sacó 32 en esta Es esta L Y bueno A ver de nuevo O sea Si ven los puntajes De los oros Hay 90 70 Un 37 50 Aquí en las platas Todavía hay 80 Bueno aquí si se nota Como que van bajando Un poco 97 Los bronces Hay 80 Hay 50 Hay 82 79 Sebastián creo que no le gusta Este problema Dice que es chava Ahora que Tengan clase También pregúntenles Pero a ver Vamos a ver Ese de Broken Line Broken Line Broken Line Está muy fácil De explicar Bueno es más Se los voy a explicar Mejor en el pizarro Este Broken Line Se trata básicamente De que te dan Un plano Bueno no te dan El plano Más bien Hay un plano Y en el plano Te dan puntos Y tienen la característica De que no hay Dos puntos En la misma X O en la misma Y O sea no existen Dos puntos Que sean colineales Vertical O horizontalmente Y entonces Les dicen Que ustedes Van a empezar Desde la 0 0 Y van a hacer Una línea Troceada Por eso se llama Línea Broken Line Que está formada Por segmentos Verticales O horizontales Y el objetivo Es Unir Hacer Que todos Los puntos Estén en la línea La línea Se puede Este Intersectar Digo me van a salir Muy chuecas Las líneas Pero a ver Vamos a suponer Que yo digo Paso por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Imagínense Que le estoy Atinando a los puntos Por aquí Por aquí Y por aquí Ajá Y entonces Yo hice Mi línea Con Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Segmentos Esa fue Una solución Que empezó De la Cero Cero Que hizo Una línea Que pasaba Por todos Los puntos Y Que Este Que Usaba Nueve Segmentos Entonces El problema Es que te dicen Te vamos a dar Los puntos Hay cuantos puntos Y puse Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete O sea Esta fue Para siete Para siete Puntos Entonces A ver El problema Dice Calificación Ah bueno Aquí están O sea En el Caso Uno Que significa Esto Bueno No sé Exactamente Cómo se lee Esta tabla Pero si se fijan Para el caso Diez Usaba Cien mil Tres Y cien mil Nueve Y cien mil Quince Y cien mil Es el máximo De puntos Ajá Entonces Eso quiere decir De lo que me acuerdo De esta cosa Es que Si querías sacar Cien puntos Tenías que Resolverlo Usando Máximo N más Dos O N más Tres Supongo N más Tres Segmentos Donde N es el número De puntos Este Entonces De nuevo Este es un problema En que dices Ah pues Quién sabe Pero Ah y te daban Los casos O sea Te daban Los casos Entonces Una idea O sea Así como La idea Que creo Que se le puede Ocurrir A todo mundo A todo mundo Fácil Pues es que Como te dijeron Que no había Dos puntos Colineales Tú dices Yo los ordeno Todos por X Y voy Haciendo Un Sweep line Que va a ir Barriendo Hacia acá Y mi línea Va a ir así Avanzo Del 0 0 Hasta el primer Punto Paso por este Punto Luego Luego Avanzo Al segundo Punto Y bajo Y subo Y bajo Y subo Y bajo Y subo Y bajo Ajá Esta cosa Claramente Por cada Punto Uso Un segmento Que sube O baja Y un segmento Que avanza Bueno Este Para el primer Punto Sería más bien Este Un segmento Que avanza Al punto Y uno Que sube Un segmento Que avanza Al punto Y uno Que baja Un segmento Que avanza Al punto Y uno Que sube Etcétera Ajá Entonces Esta es una Solución Que va a ser De 2N Segmentos Esa cosa Te daba Creo que lo apunté En algún lugar Por aquí Ajá No sé Había hecho Unos apuntes Pero 2N Busquémoslo En internet Para que se den Una idea Y ahí Broken line Solution Fíjense Aquí está La solución De 2N Te da 12 puntos Sale Bueno Esos eran poquitos Pero la verdad Es que es regalado Este ¿No? Ahora dicen Bueno ¿Cómo puedo mejorar Esta cosa? Y creo que Otra idea Que se le puede Ocurrir Prácticamente A todo mundo Si lo piensas Tantito Es que Dices ¿En dónde Estoy desperdiciando ¿En dónde estoy Desperdiciando Este Segmentos? ¿En dónde estaba Desperdiciando Segmentos? Bueno Pues en que estaba Los segmentos Verticales Los estaba usando Pero los horizontales No los usaba nunca Entonces voy a tratar De usar Los horizontales ¿Cómo uso Los horizontales? Pues digo Ok Empiezo Y avanzo Al primer punto Pero ahora En lugar de subir Hasta arriba Y moverme Al segundo Que era lo que iba a hacer Ahora esta vez Digo Ah Cuando llegue Al punto Más alto De todos Me voy a ir Para acá Y luego Me voy a ir Hasta el más A la derecha De todos Y voy a bajar Y luego Cuando esté En el de abajo Voy a dar vuelta Aquí Y luego Cuando esté En el de Que sigue a la izquierda Va a ser este Y aquí no tengo Ninguno arriba Entonces ni modo Aquí voy a tener Que desperdiciar Uno Y bajo acá Y luego Uso este Y aquí ya no hay Ninguno arriba Voy a tener que Desperdiciar Punto Y vengo aquí ¿Listo? Esta cosa De espiral Que también Creo que Si lo piensan Tantito Se les ocurre El espiral Les daba 50 puntos Ya Ahora Otra idea Era decir Ah Pues Tengo una bola De puntos Y acuérdense Ustedes Lo que dicen Es Lo que yo quiero Es nunca Desperdiciar Punto O sea Nunca desperdiciar Segmento Entonces dicen Bueno ¿Cómo puedo No desperdiciar Segmento? Pues si hago Una escalera Así Este Nunca se desperdician En la escalera O sea Porque en el Horizontal Es uno Y en la subida Otra Y que necesita Una escalera Una escalera Necesita Si es una escalera Así Pues necesita Una secuencia Creciente De puntos Y si es una escalera Así Necesita Una secuencia De creciente De puntos Entonces Aquí si ya tenías Que hacer Un poco Un algoritmo Más Que era El algoritmo De Este H Ya estoy Cambiando El nombre El algoritmo De list De longest Increasing Subsequence Que por ejemplo Se usaba En el problema De reconstrucción De pirámide De esta Nacional Este Y usar Esta cosa De cadenas Y entonces La estructura Del algoritmo Es que Ustedes En su plano Iban a buscar Una secuencia Creciente Iban haciendo Su escalera Y luego Se regresaban A la siguiente Secuencia Creciente Otra escalera Y se regresaban Y otra secuencia Creciente Y entonces Estabas desperdiciando Solo en los regresos Bueno Esa cosa Les da Alrededor De 60 Puntos Ajá Que ya Empiezan a ser Bastante buenos O sea Si Volvemos Aquí a los Resultados Ya 60 Puntos Es lo que Estuvieron Sacando Las platas O sea Si se fijan Las platas Ya estaban En eso Varios Oros Ya estuvieron Abajo De eso Todas Estas Ideas Bueno Son ideas Ocurribles Entonces A ver De nuevo No es que uno Se pueda Super preparar Fácil Para estos Problemas Porque son Muy distintos A todo Más bien El consejo Es No les tengan Miedo Y vean Que Las ideas Que a veces Dices Ah pues Esta fue La primera Idea Que se me Acorrió Yo creo Que no va A dar Nada A veces Esa idea O esa idea Un poquito Modificada Si les empieza A dar Cosas cercanas A los 50 puntos A veces Más Entonces Hay que Probarlas Hay que Probarlas Eso mismo Pasaba Con el Con el Problema De fichas De la Nacional O sea Había que Probarlo Y mandar O sea Mandar a ver Que tan cerca Estás Bueno En este Problema Si quieren Saber Cual era La solución O una Solución Que te Daba 95 Al menos Es Cuando Hicimos La solución De Espiral Cuando Hicimos La solución De Espiral En Los Casos En El Que El Punto De Aquí O sea Digamos El Punto De Aquí De Espiral Era A la Vez El Más Hacia La Izquierda Que Teníamos Y El Más Hacia Arriba Que Teníamos Entonces Desperdiciábamos Un segmento Porque Íbamos Este Punto Subiendo Y Nos Teníamos Que Mover Hacia Acá Sin Aprovechar El Segmento Entonces Lo Que Hace La Solución Es Que Dice Voy A Hacer Un Espiral Y Si Encuentro Puntos Que Van A Ser Esquinas De La Espiral No Los Voy A Usar Osea Voy A Voy A Hacer Mi Espiral Pero Cuando Fuera Ver Un Punto Que Iba A Ser Esquina Me Lo Salto Osea Voy Haciendo Mi Espiral Aquí Sin Pasar Por Estos Puntos Solo Por Todos Los Demás Haciendo Una Espiral Óptima Y Resulta Que Estos Puntos Como Eran Esquinas Pues Tenían Que Estar Así Como Los Puse Osea Tienen Que Crear Dos Diagonales A Fuerzas Osea Porque Eran A Fuerzas Esquinas De Los Cuadros De La Espiral Entonces Tienen Que Quedar Como Diagonales Eso Quiere Decir Que Terminando Tu Espiral Tu Podías Regresarte Y Hacer Una Escalera Aquí En Esta Secuencia Creciente Y Luego Irte Para Acá Y Hacer Una Escalera De Bajada Bueno Esta Sería Hasta Acá Y Entonces Desperdiciaron Si Se Fijan En Ese Esquema Desperdiciaron Del Cero Cero Al Inicio De La Espiral Luego Hacían Su Espiral Tuc 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 Y De Aquí De La Espiral Tenían Que Hacer Uno Dos Y Aquí Empiezan La Secuencia Creciente Y Luego Uno Y La Secuencia Decreciente Entonces En total Desperdiciaron Uno Dos Tres Cuatro O sea Que esto Debe de ser Del orden De N Más Cuatro N Más Cinco Dependiendo De Cómo Lo Hagan La Clase De Hoy Se Está Grabando Si Se Está Grabando Este Bueno Creo Si Según Yo Si La Estoy Grabando Esta Cosa De Line Esta Solución Que les Acabo De Decir Es La De N Más 6 Que En Realidad Se Puede Hacer En Menos De N Más 6 Y Esto Les Da 95 Puntos Ajá Entonces Bueno Esa 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 Problemas De Solo Salida Vamos A Ver Otro Tipo De Problemas También Que Se Ha Vuelto Bastante Común En Las Olimpiadas Y Ojo Todos Estos Problemas Si Conviene Que Los Vean Por Su Lado Porque Son Problemas Diferentes Es Si Llegan A Un Concurso Y Resulta Que Se Enfrentan Un Problema De Estos Y Nunca Han Visto Nada Parecido Van A Decir O Les Va A Dar Miedo Van A Pensar Que Es Mucho Más Difícil De Lo Que Es Y Este Y Van A Desperdiciar Puntos Fáciles Ajá Entonces Bueno Otro De Los Problemas Sigamos Por Esta De 2019 Es Este Problema De Vision En Este Problema De Vision Ahí Si Ya Se Ve Este Es Un Problema Si Ya Es Un Poco Más De Experiencia Pero La Razón Por La Que Lo Quiero Que Lo Vean Es Porque Son Problemas Como Muy Diferentes O sea Creo Que La Primera Vez Que Los Te Asustan Bueno Aquí Hay Varios Cienes Y Ses Cienes Y Ses Es O sea Que Lo Fácil Era Sacar Cien O Ses Y Incluso Los Bronces Bueno El Problema Es Así Se Los Voy A Decir Mejor También En Pizarrón Tienes Una Cuadro Una Imagen De Hecho Es Que Es De W De Ancho Y H De Alto Y Esta Imagen Lo Que Tiene Es Que Está Compuesta Enteramente De Pixeles Blancos Y Tiene Dos Pixeles Negros O sea Solo Hay Dos Pixeles Negros En La Imagen Y A Ustedes Les Dan Un Número K Y Lo Que Ustedes Quieren Saber Es Si La Distancia Entre Los Dos Puntos Negros Quieren Saber Si La Distancia Entre Los Dos Puntos Es K La Distancia Manhattan Bueno Eso Parecería Muy Fácil Lo Difícil Del Problema Es Que Ustedes No Conocen La Imagen Resulta Que Esta Imagen La Procesa Un Robot La Imagen La Procesa Un Robot Este Y El Robot Tiene Un Sabe Bueno El Me Parece Que Es De 50 Mil Bits O Algo Así No No Se Si Este Número Es Exacto Pero Tienen Una Memoria De Una Cantidad De Bits La Imagen Está En La Memoria Un Un Píxel Blanco Vamos A Pensar Que Es Un Cero Y Un Píxel Negro Es Un Uno Y El Robot Sabe Hacer Las Siguientes Operaciones Sabe Hacer Not Y Le Pasan Un Bit Específico Y Niega Ese Bit Sabe Hacer Or Y Le Pasan Un Conjunto De Bits Que Podía Ser Hasta De Un Millón De Bits Ajá Y Devuelve El Or De Todo Eso Puede Hacer And Igual De Un Montón De Bits Y Puede Hacer Exor Igual De Un Montón De Bits Y Ahora Cada Que Ustedes Escriban Una Instrucción O sea Cada Que Le Mandan Una Instrucción Al Robot El El Robot Ejecuta La Instrucción Con Las Entradas Que Le Manden Y Escribe El Resultado En El Siguiente Bit De Memoria Libre Entonces Imagínense Que La Imagen Que Puede Llegar A Ser De 200 Por 200 O sea Imagínense Que Tienen Una Imagen De 200 Por 200 Entonces Eso Quiere Decir Que Los Primeros 40 Mil Bits Están Ocupados Por La Imagen Y Entonces Ustedes Pueden Hacer Hasta 10 Mil Instrucciones Porque Cada Que Hagan Una Instrucción El Resultado Se Va Escribir O sea Digamos La Primera Instrucción Que Hagan Se Va Escribir En El Bit 400001 Y La Segunda En El Bit 400002 Y La Tercera En El Bit 400003 Este Y Su Problema Debe De Dejar O sea El Resultado Es La Última Instrucción La Última Instrucción Debe De Dejar Deja Uno Si La Respuesta Es Sí Y Deja Cero Si No Ajá Entonces Lo Raro De Este Problema Es Que Ustedes Ni Ven La Imagen Ni Nunca Ven El Resultado De Ninguna Operación O sea Ustedes Tienen Que Hacer Un Programa Que Corre En Un Robot Nunca Van A Ver Cuál Fue El Resultado De Ninguna Instrucción Y Tienen Que De Todas Formas Saber Este Hacer Un Problema Que Sea La Entrada Que Sea No Tienen If No Van A Poder Preguntar Nada O sea Solo Tienen Not Or And Y Exor Debe De Hacer Esto Entonces Esos Son Problemas Que Cuando Nunca Los Has Visto Dices Ah Chin Y Esto Cómo Se Come O sea Esto Cómo Siquiera Lo Los Subtasks Les Daban Por 10 Puntos H Y W H Por 10 Puntos H Y W Iban A Ser Menores Que 3 Por 11 Puntos Menores A 10 Por Otros 11 Menores A 30 Por 15 Menores A 100 Por 12 Puntos Una De Las Dos La Fila O La Columna Iba A Ser 1 Por 8 Puntos El Pixel De La Columna Cero Y De La Fila Cero Es Negro O C El De La Esquina Superior Izquierda Es Negro Por Otros 14 Puntos Caer A 1 Y Por 19 No Había Restricciones Entonces Para Esta Clase De Problemas Lo Que Necesitan Es Verlos En Las IOS Y Ha Habido Varios Ahorita Les Digo Algunos Ahorita Vemos Rápido Otros Este Como Para Que Sepan Ya Asesor De Not Para Todos Los Bits En Una Fila Y Luego A Ver Está Poniendo Juan Que Asesor De No Asesor Para Los Bits De Una Columna Para Los De Una Fila Y Entonces Bueno A ver En lo Que Juan Escribe Alguien Se Le Ocurre Cual De Todos Estos Subtas Que Es El Más Fácil Bueno El Más Fácil Es El Que Se Te Ocurre La Idea Primero Pero Alguien 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 Dice Ah Si Yo Creo Que El Más Fácil Es Este El 5 El El 5 Puede Ser El 5 No Es Difícil Pero Creo Que El Más Fácil Es El 6 Ajá A ver Vamos A ver Rápido Cómo Sería El 6 O sea En El 6 Les Dicen Que Tienes Tu Tienes Tu Imagen Y El Pixel En La 0 0 Es Negro Ajá Eso Quiere Decir Que El Otro Pixel Si Está A Distancia K Vamos A pensar Que Esto Es K Pues Forzosamente Tiene Que Estar En Esta Diagonal Porque En Esta Bueno Me De Muy Chueca Pero En Esta Diagonal Están Todos Los Todos Los Puntos Que Están A Distancia K A Distancia Manhattan K De La 0 0 Están En Esta Diagonal Y Como El Mapa Es Máximo De 200 Por 200 Pues Entonces Esta Diagonal Puede Tener A Lo Más 200 Entonces Yo Puedo Decir Voy A Hacer Un Or De La Diagonal Y Si El Punto Negro Estaba En Esta Diagonal Ese Or Va A Dar 1 Y Si El Punto Negro Estaba En Otro Lado Pues Quiere Decir Que Aquí No Había Ningún Punto Negro Y Ese Or Va A Dar 0 Y Entonces Por Ejemplo Este Caso Lo Puedo Resolver Exclusivamente Con Una Sola Instrucción Ya Osea Si querían Resolver Ese Caso Agarran Mandan Una Instrucción Ah Porque Ojo En la IOI A diferencia De la Nacional Tu Puedes Resolver Los Subtasks Por Separado Osea Tu Puedes Mandar Un Programa Que Resuelva Este 6 Y Ya Te Dan Esos 8 Puntos Y Luego Mandas Otro Este Otro Problema Digo Otro Código Que Resuelva El 4 Y Aunque No Resuelva El 6 Se Te Van Acumulando Los Puntos Entonces Este Lo Podría Resolver Con Solo Una Línea Y Ya Que Ves Eso Osea Porque Creo Que Lo Que Hacer Es Un Programa Que Aunque Yo Nunca Pueda Ver Que Está Dando El Resultado Me De Esto Y Entonces Ahí Ya Van A Empezar A Investigar Y Entonces Quizá Estos Tres Osea Los De Los De 3 10 Y 30 Al Igual Que Este Que Dijeron El 5 No Son Muy Difíciles Por Ejemplo Podrían Hacer Esto Osea Dado Un Punto La Estructura De Cosas Que Están A Distancia Manhattan K Y Eso Si Hicieron K Lo Deberían De Saber Así Como 2 Más 2 Es Un Rombo Osea Estas Son Las Cosas Que Están A Distancia K De Este Punto Entonces Y Esto A Lo Más Puede Ser Cada Diagonal De Estas Va A Tener Tamaño K Ajá Entonces Para Cada Punto En El Plano Ustedes Podrían Decir Ah Pues Yo Voy A Hacer And De Este Punto Con Este O Pueden Usar Un Exor Si Quiere A A La Mejor Esa 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 Claro Se Pueden Hacer And Con Todos Estos Tuk 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 Si En Algún Caso Hay Los El Otro Punto Está Distancia Acá Entonces Uno De Esos And Va A Dar Uno Ajá Y Entonces Si Tú Si Ustedes En Todos Los Puntos Se Van Parando En Todos Y Para Todos Van Haciendo El Rombito De Tamaño K Si En Algún Como Están Probando O sea Básicamente Están Probando Absolutamente Todas Las Parejas Posibles Que Estén A Tamaño K Ajá Entonces Con Esa Solución Ustedes Van A Decir Ah Pues Yo Tengo H Por W Puntos Iniciales Y Cada Uno De Estos Los Voy A Multiplicar Por 4K Y Entonces Todos Estos Casos 30 10 Y 3 Le Salen La Solución De Uno Es Muy Parecida Y Entonces Ya Con Eso Por Ejemplo Sacaban 10 21 32 Y Estos 20 52 Que Si Se Fijan Es Más O Menos Lo Que Sacó Varia Gente Por Ejemplo Héctor Que También Sacó Bronzo En Esa El Sacó Esos 52 Y Si Se Fijan Hay Muchos 52 52 52 52 O Si Hay Varias Cosas Con Este Con 52 Porque Sacar 52 Será Usar Esos Ya Si Quieren Hacer El De 100 Este Tienen Que Hacer Algo Más Eficiente En Este Rombo Usando Exor Y Si Quieren Saber La Solución De 100 Les Dije Que Hoy No Vamos A Ver Mucho Detalle De Soluciones Pero La Solución De 100 No Es Tan O sea La Solución De 100 A ver Se Las Voy a Explicar Rapidísimo La Solución De 100 Es Que Tienen Su Plano Empieza Parecido A Lo Que Dijo Juan Aunque No Es Con Filas Sino Con Diagonales O sea Hacen El Or De Todas Las Diagonales Tanto De Las Diagonales Normales Como De Las Diagonales Invertidas Hacen Su Or Y Entonces Las Dos Diagonales Que Tengan En Los Puntos Negros Van A Dar Uno También Tienen Que Hacer Exor Porque Pudiera Ser Que Los Dos Puntos Negros Estén Sobre La Misma Diagonal Entonces Tienen Que Hacer El Or Y El Exor Y Entonces Por Ejemplo Si Para Una Diagonal Cualquiera Diagonal Y El A Ver Si El Or De La Diagonal Y Es Diferente Del Exor De La Diagonal Y Eso Quiere Decir Que En Esa Diagonal Hay Dos Este Puntos Porque El Or Va A Dar 1 Y El Exor Va A Dar 0 Entonces Tenían Que Hacer El Or El Exor La Solución De Este De 100 Está Bastante Complicadita Y Entonces Luego Agarran Todas Las Diagonales Que Estén A Distancia K Bueno Agarran Todas Las Con Estos Or Y Exor Checan Haciendo Or Y Exor De Todas Las Diagonales Si En Ese Bloque Hay Dos Puntos Y Luego También En Todas Las Diagonales Invertidas Checan Todos Los Bloques A Ver En Cuáles Hay Dos Puntos Y Entonces Si Hay Un Bloque De Diagonales Este Normales Y Diagonales Invertidas De Largo K Más Uno Que Tenga Dos Puntos O sea Hay Uno De Diagonales Normales Y Uno De Invertidas Y Los Dos Tienen Dos Puntos Quiere Decir Que Hay Dos Puntos A Distancia K O Menos Y Luego Vuelven A Hacer Lo Mismo De Las Diagonales Pero Ahora Con Distancia K En Vez De K Más Uno Y En S No Les Debe De Dar Ninguno Entonces Digo A lo Mejor Tienen Que Verlo Creo Que Este Problema Hay Que Verlo Con Un Poco Más De Calma Otro Día Pero Si Este De Aquí Sale Uno Y Este De Sale Cero Quiere Decir Que Había Dos Puntos A Distancia K No Importa Cómo Se Hacen Esta Clase De Soluciones Bueno Con Esta Clase De Problemas El Consejo Es Vamos A ver Un Problema Más De Estos Creo Que De Estos Solo Hemos Visto Uno A ver Les Voy a Enseñar Otro Problema De Estos Cual Puede Ser Bueno A ver Hubo Uno Bastante Enredado Y Bastante Complicado En la IOI A ver Les voy a Enseñar Dos Más De Este Estilo Uno Es De La IOI De Japón Este Se Llama Mechanical Doll Vamos A ver Este Es De La IOI De Japón Supongo Que Es Este Si Mechanical Doll La D Este Este De Nuevo Es Un Problema Así Como De Verlos Y No Dejarse Espantar Mucho Porque Se Vean Raros Fíjense Este Problema De Mechanical Doll Se Trata Bueno Yo Estudié En La Preparatoria Yo Estudié Electrónica Y En La Preparatoria Hice Sistemas Digitales Y Cuando Leí Este Problema Dije Que Este Problema Está Este Super Super Papa Pero Porque A lo mejor Esto es Algo Que Estudias Mucho Si Ves Problemas Y Sistemas Digitales Pero Para Los Que No Han Visto Sea Por eso Es Importante Que Vean Esta Clase De Problemas Les Les Dicen Así Van A Ser Un Automata Un Mechanical Doll Y Ese Mechanical Doll Va A Tener Un Punto De Inicio Y Ese Punto De Inicio Tiene Una Salida Y Aparte Hay Los Siguientes Tipos De Componente Este Es Un Un Disparador Le Llaman Un Trigger Pero Un Disparador Que Tiene Muchas Entradas Y Solo Una Salida Y Tienen Otro Tipo De Este Otro Tipo De Componente Lo Ponen Con Un Triángulo Pongamos Con La Nomenclatura Que Ellos Usaron Otro Tipo De Componente Que Puede Tener Igual Muchas Entradas Y Dos Salidas A Las Que Llaman X Y Y Entonces El Problema Es Así O Bueno Cuando Pase Este Cuando Llegue Una Pelota Al switch En Un Número Par O sea Las veces 0 0 2 4 6 8 Ah Por cierto No contesté Acabo de ver La pregunta Alexis Ramírez Todos Estos Problemas Son De IOI Si Lo Que Hemos Visto Ha Sido De 2018 2017 2019 Y Ahorita Vemos Uno De 2020 Y 2021 También Pero Problemas De Este Tipo Más O Menos Están Desde La IOI Del 2010 Este Entonces Entonces Lo Que Sin Importar Creo Se Entendido Como Moral General Desde Que Inicié La Clase Se Vea Unos Cuantos Puntos Pueden Ser Diferenci Entre Si Se Fale Eso Es Lo Que Nos Estaba Intentando Decir Si En Buena Parte Si O sea Una Que Conozcan Estos Problemas Para Que No Digan Ay Nunca He Visto Nada De Eso Y Mejor No Lo Intento Porque Ni Si Se Como Es O Esta Clase De Problemas Se Estilan En Las IOIS Y Dos Justo Lo Que Acabas De Decir O sea No Importa Si Se Ve Feo Bonito Vale La Pena Analizarlo Un Poco Y Aunque Tengan Una Idea Que A Ustedes Dicen Se Les Hace Simple No La Menosprecien O sea Digan A ver Mi Idea A Mejor Suena Simple Pero Si Es Súper Difícil De Implementar Bueno Pues No Porque Entonces Van A Perder Ahí Horas Y A Mejor Si Era Simple Y Les Iba Dar Cinco Puntos Pero Si No Es Tan Difícil De Implementar Entonces Decir Bueno A ver Voy A Probarla O sea Voy A Probar A ver Que Tan Cerca En Varios De Estos Problemas Solo Les Dicen Que Se Tienen Que Acercar Pero No Es Tan Claro Qué Tan Cerca Es Estar De Algo O sea En Los Problemas Muy Complicados O sea En Los Problemas NP Que Son Pues En Teoría Los Muy Complicados Computacionalmente A Veces No Es Tan Simple Saber Qué Tan Cerca O sea Si Tú Haces Una Heurística Que Te Aproxime No Es Trivial Saber Qué Tan Cerca Estabas De La Solución Entonces Como Muchos Problemas Caen En Esta Categoría Y No Van A Saber Qué Tan Cerca Están Lo Que Tienen Que Hacer Es Hacer Algo Y Mandarlo Para Ver Si Estaban A 50 Puntos De Cerca A 30 Puntos De Cerca O 80 Puntos De Cerca Entonces Un Poco Esa Esa La Moraleja Si Entonces El Objetivo De Esta Clase Es Que Conozcan Estos Problemas Que Se Sepan Que Estos Problemas Se Les Puede Sacar Varios Puntos Con Ideas No Tan Complicadas Bueno Entonces A ver No Les Dije Si Y Si Si Que Los Veamos También Por Separado Como Podemos Acceder A Esos Problemas Como Estos No Si Lo Dijo Y Me Lo Perdí Pero Estos Problemas Como Podemos Acceder Todos Todos Los Problemas De Las I Todos Están En Aquí En La Página De La I O Sea Si Se Meten Esta Cosa Y Se Las Pongo En El Chat Y Se Van Metiendo De A Una Por Una Ahí Están O sea Por Ejemplo Ahorita Yo Me Metí Al De Japón Vamos Yo Los Conozco Porque Los He Visto Ustedes Tendrían Que Ponerse A Leerlos Pero Bueno A ver Ahorita Les doy Una Listita De Los A A chten Todos Si Se Ponen A Buscarlo Tienen Acceso Entonces bueno, volviendo a esta Porque hay otros dos tipos de problema que quiero ver hoy Que veamos rápido El switch funciona de la siguiente forma Sale por la línea X en los pares O sea, en el 0, en la segunda vez, en la cuarta vez, en la sexta vez Y sale por la línea Y en el 1, en el 3, en el 5 Es decir, la primera vez que llegue la caniquita va a salir por la X Y digamos que se cambia el estado del switch Y la segunda vez que llegue va a salir por la Y y se regresa la X, etc Entonces bueno, el problema consta Cada en que el automata tiene M disparadores Cada disparador tiene un número de serie O sea, aquí están los M disparadores Y aquí está, este es el disparador 1 Y este es el disparador 2 Y este es el disparador 3 Imagínense, ¿no? Y les van a dar una secuencia de N acciones Acuérdense que cada disparador dispara una acción Entonces por ejemplo, una posibilidad de N acciones Pudiera ser Ah, yo quiero que se ejecuten Primero la acción 1 Luego la acción 3 Y luego la acción 2 Listo Entonces ustedes deben de armar un circuito Con la entrada, switches y disparadores Que ejecute Tiene que cumplir varias cosas O sea, las cosas que tiene que cumplir es Ejecutar las acciones, obviamente Ejecutar acciones Todos los switches Todos los switches deben de terminar en el estado X Y La pelotita O la pelota Termina en el inicio Y su calificación Se las van a dar Dependiendo de cuantos switches Usen Y digamos que S es la cantidad de switches Que usas Entonces Si S es Menor o igual que Si S es menor o igual que N Más Logaritmo de N Hasta donde recuerdo Déjenme ver si no me los estoy cuenteando Si, aquí está Si S es menor que N más logaritmo de N Saca 100 puntos Y si por ejemplo S es Menor o igual que 2N Bueno, no a ver Más bien Les dan una Si S es igual a 2N Sacas 50% De los puntos Entonces Por ejemplo Con eso Ah bueno Y veamos los subtasks O sea Para que se den una idea En el primer subtask Que vale solo 2 puntos Este subtask realmente es trivial Simplemente se los dan como Ahora si para que le pierdan el miedo Como para que le entiendan En este subtask dice Para I en los disparadores Acuérdense que M son los disparadores El entero I aparece máximo una vez En la secuencia de acciones Ajá Entonces Ese caso de 2 puntos Es como este En que cada acción apareció máximo una vez Y bueno Pues una forma sencilla de hacer esto Es decir Conecto la entrada Al 1 Y ya Se va a accionar el 1 Y luego La salida del 1 La conecto al 3 Y se acciona el 3 Y la salida del 3 La conecto al 2 Y la salida del 2 La conecto a la entrada Y entonces se va a ejecutar Viene la caniquita Hace 1 3 2 Regresa a la entrada Y todos los switches terminaron en X Pues porque no había switches Entonces Ese de 2 puntos Se hace simplemente conectándolo Ajá Ahora les dicen Por ejemplo De 4 puntos Les dicen Cada entero Aparece a lo más 2 veces En la secuencia A Entonces por ejemplo Ese de 2 veces ¿A alguien se le ocurre rápido Cómo hacerlo? Vamos a pensar Vamos a pensar que nuestra nueva secuencia Sea 1 3 3 1 2 Vamos a pensar que esa es ¿Alguien se le ocurre? Como solo aparece 2 veces Quiere decir que es para que Este Usemos switches Entonces Entonces a ver Veámoslo rápido O sea Una idea sería Pongo un switch Aquí Que va a ir conectado al 1 O sea Delante de todos los que aparecen 2 veces Voy a poner un switch Y entonces Ahora voy a empezar a recorrer el orden Y digo A ver Pues el primero que quiero que se ejecute Va a ser el 1 Entonces Ah Se me hace que voy a tener que poner los switches después Ahora que lo estoy pensando Así Más bien Va a ser más fácil poner los switches después A ver Pongamos los switches Aquí a la salida De Los que aparecen 2 veces Entonces Se puede hacer de las 2 formas Pero Creo que está más clara esta Viene la entrada Y pasa aquí por el switch 1 Y entonces Va a salir por su salida X Y entonces La salida X De este switch La conecto al 3 Porque De este 1 Sigue un 3 Y va a salir por su salida X Y la salida de este X La vuelvo a conectar al 3 Porque de este 3 Sigue un 3 Y ahora va a salir por su salida Y Entonces La salida Y de este La conecto al 1 Porque de este 3 Sigue un 1 Y fíjense que este switch Y fíjense que este switch Este del 3 Ya quedó en la posición X El 1 va a pasar por aquí Va a salir por su salida Y Porque estaba en la Y Esa la conecto al 2 Y finalmente el 2 Lo conecto a la entrada Entonces poniendo un switch A la salida de cada uno que aparezca doble Ya listo Esa es su solución de Su solución de 2 Que esta solución les daba 2 y 4 puntos Ahora la que sigue les dice Cada 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 este Acción Cada disparador Va a aparecer a lo más 4 veces O sea Aquí les están repitiendo Como Repitiendo la La este El esquema Para que se les ocurra la solución Y entonces el de 4 Es más o menos similar O sea Si Si un switch Si un disparador aparece solo una vez Pues no le van a poner nada Estos son los que aparece una vez Si aparece dos veces Entonces van a ser lo que hicimos hace rato Un switch Esta es a donde va después de su primera vez A donde va después de su segunda vez Si aparece El más fácil de ver Es Si aparece cuatro veces Entonces Vamos a usar Dos Bueno Tres switches Y entonces La primera vez va a pasar por aquí Y va a salir por aquí Y esta es su salida de la primera vez La segunda vez va a pasar por aquí Y pasar por aquí Y esta es la segunda vez La tercera vez va a pasar por aquí Y esta es Bueno Su segunda vez que sale por aquí Y esta es la salida 3 Y la cuarta vez Va a pasar por aquí Esta es su segunda vez que pasa por aquí Y esta es la cuarta Y esa es una salida de 4 Si se fijan El número de switches que estamos usando Si este apareció cuatro veces en la secuencia Quiere decir que N Quiere decir que N Pues es Si todos aparecieran cuatro veces Aquí estamos usando algo menor que N Porque estamos usando tres switches Por cada cuatro apariciones Y finalmente El que les da la pista Para después poder hacer tres cosas más complicadas Es este de tres veces Porque el 3 no es una potencia de 2 Entonces El 3 Como Como hacen que vuelva al Al último Y entonces La forma de hacerlo sería Ponen sus tres Como le hicimos con el de cuatro Y entonces Esta es la salida de la primera vez Esta es la salida de la segunda vez Y en la salida de la tercera vez Que sería esta Se conectan a sí mismos O sea para que cuando salga de la tercera vez Vuelva a venir Y salga finalmente por acá Y entonces Este sería como su Tres prima Y entonces Aseguran que todos vuelven a quedar en la posición X Y que se usó Entonces Estos Les daban Dos Cuatro Seis Bueno Seis Y diez Dieciséis Este les dicen que N Es dieciséis O sea el número siempre es dieciséis Entonces Ese se puede hacer fácil Simplemente diciendo Pues hago con potencias de dos Dieciséis salidas Y ya así como digo Esta es la uno La dos La tres La cuatro Aquí puedo hacer las dieciséis Y todos los conecto al disparador que les toca Y lo retroalimento a él mismo Y ese sería este de dieciséis Y ahí ya pueden sacar veintiséis puntos Este de uno Se vuelve a hacer con este Ese se los dejo de tarea M1 significa que solo hay un accionador O sea solo hay un disparador Y simplemente es Yo quiero Como hago un circuito Para que este se repita Dos veces Tres veces Cinco veces Mil veces Etcétera No O sea Al final va a ser una potencia de dos Y el último Las últimas cincuenta y seis No hay Cosas adicionales La estructura de la solución De cien puntos Es esta Es decir Van a hacer algo así como una potencia de dos Y van a retroalimentar salidas Si ustedes hacen de plano la potencia de dos El dos a la algo Cuando los números sean Que desperdicien mucho O sea Imagínense un diecisiete Que es Van a tener que irse a treinta y dos O sea la potencia de treinta y dos Pero van a desperdiciar quince cosas Porque solo iban a usar diecisiete Para números muy grandes Van a desperdiciar casi la mitad Entonces Esta solución así tal cual Es la dos n Que les daba cincuenta por ciento de los puntos Pero ojo Les daba cincuenta por ciento de los casos que no han hecho O sea Estos dos Cuatro Diez Y dieciséis O sea Veintiséis puntos Los tenían de cien por ciento Y los otros setenta y cinco Podían sacar treinta y tantos puntos O sea este problema Así con esa solución de dos Andaban sacando Cincuenta y tantos Y si hacían el de uno Entonces es que andan sacando Lo que Estos puntajes ya cerca de entre sesenta y ochenta Entonces de nuevo Este es un Este Este es un task Que simplemente era un poco como decir Bueno Como Como me voy acercando Pero ya que se logran acercar Y ya que Se empiezan a sentir en confianza Digo ahorita se las estoy diciendo rápido Porque tenemos poco tiempo Pero Si quieren Olviden todo lo que les dije Y en unos dos o tres días Búsquenlos Y siéntense ustedes a pensarlos Y verán que después de un rato Van a poder llegar a estas ideas Ajá Simplemente Pierdanle en miedo Y pónganse creativos A ver Que hora es Ocho y media A ver Les voy a enseñar un último De este estilo Que si A mi si se me antoja Bueno Se me hizo bastante raro Es de este estilo Pero para que lo vean Este es de la olimpiada Del año pasado Del dos mil veintiuno Y es este Registers Y a ver Para que vean Los resultados De ese Es este Es este el r Pues hay unos cuantos cienes Si se fijan Incluso los oros Sacaron varios veintiunos O sea Fue un problema difícil A mi gusto Está bastante difícil Pero Vuelve a ser lo mismo Que con el primero Que les enseñé O sea si se fijan Hay varios veintiunos En oros Hay veintiunos En platas Hay veintiunos En bronces Incluso hay cienes Aquí Hay muchos O sea Las ideas En esta clase De problemas Si se animan A hacerlos Y Y no dicen No 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 sé De esto Ni de que se trata Tienen posibilidades De Ponerse a la par Con cualquiera O sea porque No va a importar Tantísimo Si se sabe En un algoritmo Ultracomplicado Bueno a ver Este problema Es así Este creo que Si te puede Espantar bastante Aunque En este Tienen de nuevo Un procesador O sea es muy parecido Al de Al de Vision De De Japón O de No sé De que año Era El de Vision Bueno el que les enseñé Del robot Ah es de Es del 2019 De Azerbaiyán Tienen un robot Igual que tiene una memoria Ustedes no ven la memoria Y el robot tiene Nueve tipos de instrucciones Tiene instrucción Move Que es Copiar Se supone Se supone que En este caso La memoria Del robot Son unos registros Estos registers Que tienen 2000 bits O sea son unos registros De 2000 bits Este Y Pueden hacer Move Que lo que hace es copiar Un registro De 2000 a otro O sea básicamente Una variable Se la asignan a otra O sea si piensan En los registros Como variables Tienen Store En donde ustedes Le pasan Una cadena De 2000 bits Y se la asigna O sea eso es como Una asignación En que dijeran La variable A es igual a 5 Tienen un And Que Hace El And Bit a bit De dos registros XY Y guarda el resultado En T Tienen Un or Que hace El or Bit a bit De XY Y lo guarda en T Tienen un exor Que hace El bit a bit De X Digo el exor Bit a bit De X Y Y lo guarda en T Tiene el not Que hace La negación Bit a bit Del registro X Y la guarda en T Tienen un left Que es El registro X Lo recorren Pelugares Hacia la izquierda O sea los bits Giran pelugares Hacia la izquierda Este Y guardan el resultado En T Tienen un right Que es lo mismo Pero a la derecha Y tienen un sumar Y este suma O sea suma Como números Los registros De X y Y Y guarda el resultado En T Ajá Bueno Ese es Lo que puede hacer La cosa esta Y resulta que El problema Es que les dicen Que en el registro Cero En el registro Cero Va a haber K números ¿Son K números? No Van a tener N números De K bits Estos pueden ser Máximo 100 Si mal no recuerdo Y estos pueden ser Máximo 10 Si mal no recuerdo Veamos 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 N es 100 Y K es 10 Ajá Y como están En el registro Cero Bueno pues En los 2000 bits Del registro Cero Se imagínense Que estos son Se imagínense Que N es igual A 4 Y K Es igual A 2 Y el registro Cero Tuviera 0 1 1 0 0 1 1 0 0 Lo que sea Los primeros Dos bits Este es Un número Los segundos Dos bits Son otro Número Los siguientes Dos bits Son otro Número Y los siguientes Dos bits Son el cuarto Número Y bueno ya Los demás Son ceros Ajá Este Entonces A ver La entrada Es Les van a decir Tienes un Procesador Que tiene esto En su primero De sus registros Igual que en el robot De visión Ustedes No ven eso No No tienen Forma de verlo Simplemente Tienen las operaciones Que era El copy El store El or El and El exor El not El left El right Y el add Y Su objetivo Es decir Tienes que Igual hacer Un programa Igual que en el De visión Y hay dos Tipos De subtarea En la En el tipo Uno Tienen que Hacer lo que Quieran Pero El menor De los números Acuérdense Que los números Son estos Un Dos Tres Cuatro El menor De los números Debe quedar Hasta la Izquierda Y en la Subtarea De tipo Dos Deben quedar Ordenados O sea En la Subtarea Uno solo Importa El mínimo Y en la Subtarea Dos Este Deben De quedar Ordenados Entonces Se vuelve Un problema Difícil En varios Aspectos Primero Tiene que ser Un problema De nuevo En donde No ven O sea Uno normalmente Está acostumbrado A trabajar Con los datos Y aquí Y aquí no Los vas a ver Entonces Ese es como El primer Switch Que tienen Que cambiar La segunda Es Que claramente Todas las Formas De ordenación Que Se suelen Conocer Son Este Con comparaciones Y aquí No tienen Nada para Comparar O sea No tienen Ifs Entonces Realmente Algo que hace Bastante difícil Este problema Es como Rayos Le haces Para comparar ¿No? Hay varios Subtasks O sea Por 10 puntos Te daban Que solo Había dos Números De 2 bits Este Ah Y esto Q Es la cantidad De instrucciones Máximas Que puedes hacer Ajá Entonces Este problema Y este problema Lo que cambian Es Si lo haces Como con Con comparaciones Una a una Y este Si lo haces En tiempo Logarítmico Por otros 12 puntos Ya es Para cualquier Cantidad De números En tiempo Cuadrados Y tiempos Logarítmicos Y finalmente Es el de Ordenar En este Problema Normalmente La gente Anduvo sacando 21 Que deben De ser Solo Estos Dos Y hicieron Solo Estos Dos Porque Realmente Lo difícil De este Problema Era pensar Cómo Hacer La comparación En estos Casos Que solo Hacen De Dos Porque Recuerdo Que Coahuilita Hizo Si Coahuilita Hizo Los 21 Este Se pusieron Casi Casi Que a Probar Todo No Realmente Este Si es Un problema Difícil O sea Que Es Siempre La cosa Con Estos Problemas Raros Realmente Este Problema Si es Medio Difícil Prueba Es Que Los Puntajes Están Bastante Bajos O sea Incluso Hasta Lo Alto De Las Platas Casi Ves Puros Puntajes Abajo De 50 Puntos O sea Es Más Hay Uno Dos Tres Cuatro Platas Arriba De 50 Puntos Cinco Incluso En Los Oros Ves 33 Es 10 33 21 21 46 46 33 46 47 Eso Quiere Decir Que El Problema Fue Bastante Difícil Si Se Fijan Es El Que Tiene Los Puntajes Más Bajos De Todos Bueno Quien Sabe A lo mejor Este También Tiene Puntajes Bastante Bajos ¿Esto Cual Era? Quien Sabe Bueno Luego Lo Vemos Este Este Problema Les Paso El Tip Por Si Algún Día Lo Necesitan La Forma En La Que Podías Comparar Esto O sea La Forma En La Que Puedes Comparar Por Si Apréndansela Es Así Como Truco Es Que Resulta Que Si Tú A Un Número O sea La Forma Que Se Usaba Aquí Es Que Tú Dices Si Yo Tengo Un Número Binario A ver Alguien Tecle Rápido Unos Dos Números Binarios Pequeños Bueno A ver Tengo Dos Números Uno Cero Uno Uno Cero Que Sería Que Dieciséis Cuatro Veinte Veintidós No Es Esto Y Cero Uno Cero Cero Uno Que Es El Nueve Entonces Voy a Escribir La Negación De Este La Negación Bit A bit Puede Ser La Negación O Puede Ser El Exor Como Lo Quieran Ver Y Entonces Ustedes Dicen A ver Voy a Sumar Este Número Con la Negación Del Otro A Sumar Con El Ad Uno 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 Cero Y la Negación De Este Era Uno 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 Cero Dio Lo Mismo Esto Pues es Cero Cero Esto Es Uno Perdón Aquí 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 lleva Uno Esto Esto Cero Y Esto Lleva Uno Bueno Ahora fíjense Que pasa Si lo hago Al revés Voy Este fue Veintidós Y La Negación De Nueve Ahora voy A poner El Nueve Cero Uno Cero 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 Uno Y la Negación Del Veintidós Cero Uno Cero Cero Uno Bueno Ya creamos Que estos Eran Contrarios Esto Me Da Cero Uno Cero Cero Uno Este Es Nueve Y Esta Es La Negación De Veintidós Bueno El Secreto Aquí Es Que Si Vamos A Pensar Que Este Número Le Decimos A Y Este B Si A Es Mayor Que B Entonces Esta Suma Siempre Va A Dar Un Bit De Acarreo Al Final Y Si A Es Menor Que B Esta Cosa Siempre Va A Tener Cero Aquí Entonces Lo Que Hacían En Este Problema Era Bueno Empezaban A Separar Esto En Posiciones Pares O Impares Para Hacer En Tiempo Logar Bueno En Un Número Logarítmico De Operaciones Comparar El 1 Con El 2 El 3 Con El 4 El 5 Con El 6 El 7 Con El 8 Y Hacían En Esta Suma Y Dependiendo De Si Queda 1 O 0 Sabes Si El De Arriba Es Menor O El De Arriba Es Mayor Y Con Eso Puedes Ir Intercambiando Hay Que Verlo Con Calma Es Un Problema Difícil Pero Por Ejemplo Una Pista Que Pueden Sacar De Aquí Ahorita Que Lo Estoy Pensando Es Que Quedamos Que El Registro Era De 2000 Bits Sin Embargo Las Restricciones Del Problema Les Dicen Que Solo Haber 100 Números De 10 Bits Es decir 1000 Y Esto La Razón Por La Que Pasa Es Porque Lo Que Hacen Es Que Duplican El Problema Para Tener Las Posiciones Pares Y Las Impares Entonces Necesitan Que En El Registro Les Quepan Como Duplicadas Las Pares Y Las Impares Este Tipo De Cosas Aunque No Siempre Es Muy Fácil Verlas Te Suelen Dar Tips De Este De La De Por Donde Va El Problema Entonces Bueno A ver Estos Fueron Problemas De Construcción Les Digo Yo O sea Que Tienes Que Construir Ha Habido Bastantes Problemas De Estos O sea Yo Creo Que Por Lo Menos Hay Uno Cada Dos Años En Los Últimos Pues Creo El Primero Que Recuerdo De Este Estilo Fue En Italia O sea En Los Últimos Diez Años Bueno Entonces A lo Mejor Habido Unos Seis De Estos En Total Pero Si Vienen Ya Vimos Los De Entonces A ver Bueno Para Recapitular Estos Dos Ya Vimos Que Los De Solo Salida El Objetivo Normalmente Los De Solo Salida Son Problemas Que Suelen Ser Muy Difíciles Computacionalmente Entonces Lo Que Conviene Es Verlos Y Si Se Tiene Alguna Idea Probarla Para Ver Que Tan Cerca Está Esa Idea O sea No Pueden No Probar Su Idea Aunque Les Parezca Simple ¿No? En Estos Problemas De Construcción Lo Que Conviene Es Que Los Vean Y Los Traten De Resolver Ustedes O sea Más Allá De Lo Que Hayamos Visto En Esta Clase O sea Digan A ver Voy a Buscar De Estos No Son Tan Comunes O sea No Es Tan Fácil Encontrarlos En Otra Clase De Concursos O sea Por Ejemplo En Un Code Forces Nunca He Visto Una Cosa Así No Recuerdo En Un Cos Y Son Raros Son Problemas Raros De Encontrar Donde Los He Visto Normalmente Es En I O I Pero Si Conviene Que Les Echen Un Ojo Para Que Si Algún Día Se Enfrentan A Algo Así No Los Saque O sea No Los Tome Fuera De Piso Y Digan A ver No Si Si He Visto Este Tipo De Cosas O sea No Importa Que No Sepa De Que Se Trata Lo Que Tengo Que Hacer Es Un Problema Cambiar Mi Switch A Que No Voy A Estarlo Viendo Sino Que Tengo Que Hacer Algo Genérico Creo Que Un Problema Como Estos De Construcción Así De Ese Estilo Apareció Por Primera Vez En 2003 Ahora Que Lo Pienso En Uno De Unas Vacas Y Unas Vitaminas Ya No Me De Exactamente De Que Era Aquí En Can Vacas Que Tienes Que Construir Todos Los Árboles Posibles No Si Si Ah Bueno Luis Tiene Mejor Memoria Este Bueno Entonces Estos Problemas Básicamente Es Digo Hay Problemas Algunos Son Más Accesibles Hay Problemas Bastante Difíciles Como Este Pero Por Lo Menos No Los Debe De Espantar El Hecho De Que Sea Algo Diferente Entonces Conviene Verlos Por Lo Menos Para Que Si Te Enfrentas Digas Bueno Ya He Visto De Estas Cosas Puede Ser Que Este Fácil Difícil Pero Por Lo Menos El Formato No Me Va A Sacar De Balance No Los Otros Problemas Que Hay Que Se Supone Que Debíamos De Ver En Esta Clase Son Los Interactivos Para Entender A Que Se Refiere Uno Con Interactivos O Porque Estrictamente Desde El Punto De Vista Que Manejamos Nosotros En Omega Op Y En La Nacional Todos Los Problemas Este De Las Internacionales Son Interactivos Porque En Todos Más Bien Te Dan Un Machote De Problema Y Tú Tienes Que Llenar Una Este De Implementar Una Función Pero Por Interactivos Me Voy A Referir Más A Aquellos Problemas En Donde Te Están Limitando O Sea Tu Código Normalmente Va A Llamar A Otra Función Y Te Van A Limitar La Cantidad De Vezes Que Puedes Ejecutar O Invocar Esa Función Y Bueno Con Esos Problemas Ahora Si Que No Me Lo Tomen Como Super Regla Pero Si El 80% De Las Veces La Solución Es Una Búsqueda Binaria O Un Divide Y Vencerás Prácticamente Siempre Porque Las Al Final Casi Siempre Que Uno Limita Hay Diferentes Técnicas De Como La Cuestión Binaria Digo La Cuestión Dinámica En Que No No Revisas Muchas Veces Un Mismo Subproblema Están Barridos En Donde Lo Que Tú Haces Es Que De Un Estado Que Cuesta Una Complejidad Calcular Te Puedes Brincar A Otro Estado Haciendo Solo Una Parcialidad De Las Operaciones O O O A ver En Un Dinámico Tú Te Ahorras Que No Muchas Veces Un Mismo Subproblema En Un Barrido Te Ahorras Que No Estás Teniendo Que Recalcular Una Ventana Un Segmento Completo Sino Que Usas Pedazos De Ventana En Las Siguientes Ventanas Pero La Búsqueda Binaria O El Divide Y Vencerás Lo Que Haces Es Que Con Una Operación O Bueno Con Una Pregunta Un Cálculo Eliminas Por Completo Todo Un Subconjunto De Posibles Lugares De Buscar Entonces Cuando Te Ponen Problemas Que Te Van A Limitar La Cantidad De VCs Normalmente Te La Limitan A Que Sea Que La Entrada Sea N Y Tú Puedes Hacer Menos De N Es Algo Sublineal Entonces El 80% De Las VCs Es Una Este Búsqueda Binaria O Dividí Vencerás A ver Déjenme Ver Cual Pudiera Ser No sé Es que De Esos No Apunte Muchos El Único Que Me Acuerdo Últimamente De Es Este Es Combo Había Unas Palomas Que Estaban Muy Bueno Pero Ese es Binario O Dices El De Parrots De Comunicación El De Comunicación No es Búsqueda Binaria Es Ver Cómo Codificarlo Si Ese De Parrots Bueno A ver Si quieren Ahorita Me acuerdo Es que Había Apuntado Aquí Algunos Pero Más Bien Apunté De Los Otros Tipos Ahorita O Si No Les Mando Una Lista De Estos Porque Esos No Si ven Un Problema De Esos Delimitar No Descarten O sea No Siempre La Respuesta Va a Ser Esa O sea Les Digo Pero Quizá Un 80% De Las Veces Si Entonces Traten De Hacer Búsquedas Binarias Traten De Hacer Divide Y Vencer As Este Y Traten De Sacar Pistas Porque Normalmente Suelen Pueden Ser A ver Me acuerdo Uno Que Este Creo Que Es De Irán Ahorita Me Vino A la Mente Creo Que Se Llama El Gran Premio Irán Tuvo Problemas Muy Difíciles O Bueno Los Puntajes Fueron Super Bajos Creo Que Es Este De Big Price Dejen Ver Si No Lo que pasa Es que No Me acuerdo Exactamente Como Es A ver Tienes Hay Caja Tienes Que Encontrar Un Diamante Y Te Dicen Que Si Preguntas Por Un Y Te Dicen Cuantas Cajas Hay Premios De Diferente Valor Habría Que Leerlo Bien Pero Lo que Me Acuerdo De Este A ver Aquí Del dibujito A ver Si Lo Entendemos Rápido Porque Este Hace Tiempo Hay Uno Que Se Lama Mindian Algo Así De China Creo Que Si Es Uno Bastante Viejo Si Creo Encontrar Y Que Tenías Que Tenías que ir Haciendo Como Una Lista Con Zoom Y Cortando Los Extremos ¿No? Bueno La Solución Óptima Es Prácticamente Usar El Algoritmo Genérico Genérico Encontrar Una Mediana En Tiempo Lineal Nada Más Con La Variante De Que En Lugar De Hacer Comparaciones Entre Entre Tres Entre 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 Pares De De Andar Agarrando Los Pivotes Bueno Saben que Esto es Para tener Uno Para no perderle Mucho tiempo Entender Este Vamos a Dejarlo Pero Porque el Otro Tipo Que quiero Ver Que ese Si Traía O sea Ese Si me acuerdo De Uno O dos Es Este Que dijo Luis Ahorita Que También Se ha Empezado A Volver Común Que Son Problemas De Comunicación O sea En estos Problemas Hay uno Por ejemplo Del 2020 Justo Que está Aquí Este De Station Que a mi Se me Hizo Bastante Padre Bueno Mucha Gente Sacó Cien Incluso En Los Bronces Según Parece A mi Se me Hizo Bonito Para que Los Vean En Este Problema De Station Es Este Y Y Esto También Empieza A ser Medio Común Que Aparezca Te Dicen Que El Backbone Del Internet De Singapur Tienen Estaciones Que Tienen Índices No Y Estas Estaciones Tienen Enlaces A Otras A Otras De Las Estaciones De Modo Que Este Esto Es Un Árbol Porque Tienen N Estaciones Y De 0 A N Menos Dos Enlaces Entonces Esto Forma Un Árbol Y Que Este Pero Que Los Enlaces Las Estaciones No Tienen Suficiente Memoria Entonces No Saben Donde Están Todas Las Demas Estaciones Entonces En Este Problema Les Dicen Que Tienen Que Hacer Dos Dos Programas Por Decirlo Así En Un Primer Programa Les Van A Dar A Ustedes El Árbol De Las Estaciones Y Ustedes Tienen Que Regresar Como Respuesta Un Le Llaman Ellos Un Label Que Es Una Etiqueta Para Cada Estación Y Este Label Tiene Que Cumplir Con Los Requisitos De Que Tiene Que Ser Único O sea No Le Pueden Poner La Misma Etiqueta A Dos Nodos Del Árbol Y Que Tiene Que Ser Un Número Entre 0 Y K Entonces Como Primer Paso Les Van A Les Van A Dar Les Van A Pedir Que Enruten Cosas Y Entonces En Cada Petición De Enrutamiento Les Van A Decir A Ver Estoy En La Estación S Ajá Y Este Paquete Va Para La Estación T Que Es Diferente De S Y Resulta Que La Estación S Está Conectada A Los A Las Estaciones Con Y Etiquetas ABCD Y Entonces Tu Programa Tiene Que Decir Por Cual De Los Hijos O Conexiones Del Nodo S Seguir Ajá Entonces Bueno A ver Para Que Quede Más Claro Inicialmente Les Van A Decir Ah Pues Este Este Es El El Mapa De Las Estaciones Del Internet Y Se Los Voy A Dar Y Ustedes Me Tienen Que Devolver Ah Pues A Este Ponle La Etiqueta 1 Y A Este El 2 Y A Este El 3 Y A Este El 4 Digo Esto No Va A Servir Pero 5 6 7 8 9 10 Y 11 Ajá Esto es lo que ustedes devuelven Y entonces En el paso 2 Van a decir Ah pues fíjate que hay un paquete En la estación 3 Que va A la estación 11 Esto es usando sus etiquetas que ustedes dieron O sea tengo un paquete en la estación con etiqueta 3 Voy a la estación 11 Y el La etiqueta 3 está conectada a Las etiquetas 1 5 6 Y 7 Y entonces ustedes deberían de hacer su programa que digan Ah Con esta información Yo sé que para llegar a la 11 Le dices O Continúa Por La 7 Ajá O sea tú Tú ya sabías Que Estando aquí yendo a la 11 El camino correcto a seguir era la 7 Ajá Entonces Estos problemas de comunicación Son los problemas en los que Primero te dan Una información Que tú debes de codificar De alguna forma Y después te van a dar El código Por decirlo así Y tienes que ser capaz De recuperar la información Ajá Básicamente ese es el esquema De los problemas de comunicación En este problema En el otro problema que mencionó Luis De Parrots Que también fue un problema muy bonito Creo que ese fue de los primeros No el primero que sacaron de este tipo Fue uno en Canadá Que se llama Save It Que era como Comprimir algo Pero ese de Parrots Estaba padre O sea básicamente Tenías Dos personas Y a esta persona Que era el programa Número uno Le daban Un mensaje Ajá Y resulta que esta persona Tenía Un montón de Periquitos Que son los Parrots Soy muy malo dibujando Pero Este Tenía pericos Y estos pericos Les decías Un mensaje Y lo repetían O sea tú les decías Cinco Y ellos se iban gritando Cinco 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 Entonces tú les ibas a pasar Este mensaje Este mensaje era largo Y entonces Los pericos Se podían aprender Un número Vamos a pensar Entonces tú a este perico Le ponías Le decías Tú apréndete el cinco Y tú apréndete el tres Y los echabas a volar Y los pericos Llegaban para acá Y ya un perico Decía cinco Y el otro Decía tres Ah Y puse cinco Este Pero el detalle Era que los pericos Se desordenaban O sea a la hora Que iban volando Si tú lanzabas Primero al perico Cinco Y luego al tres Podían llegar Primero el tres Y luego el cinco Primero el cinco Y luego el tres O al a la vez O como fuera ¿No? Todos llegaban Entonces Tú tenías Que ser capaz El de este lado A Al programa Al programa Uno le dan El mensaje Y tiene que entregar Como resultado Los pericos Y al programa Dos le dan Los pericos En algún orden Y tiene que devolver Como resultado El mensaje Ajá Y lo que te limitaban Aquí era El número De pericos Y la cantidad De información Que podía Aprender el perico O sea En los Subtareas fáciles Te daban Muchos pericos O cada perico Podía aprenderse Mucha información Y en las Subtareas difíciles Te daban Pocos pericos Y poca información Que se podía aprender Cada uno Entonces bueno Por ejemplo Los tips Para este A ver Ese de Parrots Creo que fue De Tailandia Si mal No A ver Si Mis años No hacen fallar Mi memoria Era más fácil Verlo aquí Ahora que lo pienso A ver Si es de Tailandia Parrots Si aquí está Parrots Este Si es de Tailandia Aquí está Miren Hacían el Codificador Mandaban los Pericos Aquí se Revolvían Y llegaban Los pericos Entonces Por ejemplo Este Ni siquiera Me acuerdo Cual era La solución De 100 Creo que Nunca Creo que Este problema Nunca logré Yo resolver La solución De 100 Y no recuerdo Si algo Ya la leí Ya la leí Y ya Para la solución De 100 Decía Hay algoritmos De compresión Prácticamente Así Si si Yo Si Pero Creo que Se pueden sacar Como 90 O algo Si 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 Los últimos 10 puntos Eran muy O sea Bueno Yo recuerdo Haberlos Intentado Y no O sea No lo logré Este Pero bueno A ver Para que vean Por ejemplo Que se puede hacer En esta clase De cosas Aquí En el Subtask 1 N Supongo Que sea La cantidad De Información Del mensaje ¿No? N Es la longitud Del mensaje Original Entonces La longitud Del mensaje Original Es 8 Cada entero En el Arreglo M Que supongo Que sea A message M Si O sea Son 8 8 Enteros Este Que son 0 1 Y El El entero Puede El entero Que codificas O sea El que se aprende El perico Puede ser Este De 65 535 Y Puedes Mandar Hasta 10 N Pericos O no se Ni siquiera Entiendo Por que Tienen tantos Pericos Pero bueno Que cosa Puedes Hacer Ahí O sea Tú dices Ay Si Mi Si mi Número Es solo 0 1 Pues Entonces Tú podías Decir Ah Este Pues Yo casi Casi Que puedo Y tengo O sea Me dejan Que mi Que mi Codificación Sea 65 535 O sea Estos son 16 bits Ajá Entonces Entonces Si yo Tengo 16 bits Y 8 Números Y solo Voy a necesitar O sea Tengo 8 Números Y solo Voy a necesitar 1 bit Por número Pues Pues Básicamente Que podrías Haber Dicho Voy a agarrar Las primeras 9 Posiciones Digo Esta es una Forma Medio Ineficiente Pero Dice Si me la ponen Así fácil Agarro 9 Posiciones Este bit Lo voy a usar De información O sea Este es el Número Si es 0 Pues era 0 Y si es 1 Pues es 1 Y estos bits Los voy a usar De posición Ajá Y entonces Si trae este bit Prendido Es el primer número Si trae este bit Prendido El 2 El 3 El 4 El 5 El 6 El 7 Y el 8 Y entonces Por ejemplo Si al perico Decía 1 0 0 1 O sea El perico Decía 9 Quiere decir Que en la posición El número 3 Era un 1 Ajá Entonces por ejemplo En esta clase De problemas El separar La posición De la información Eso te debe De haber dado Varios puntos O sea Por ejemplo Sacabas estos 17 Para n 16 Y Y el número De que tamaño Puede ser M M puede ser Hasta 255 O sea Para Hay 16 Números Y pueden ser De 255 Entonces digo 255 Es un byte Y aquí Por ejemplo Podía haber Separado Mi número De 16 Bits En 8 Bits Para Información Y 4 Bits Necesitaría Solo Porque solo Hay 16 Números 4 Bits Para Posición Por ejemplo Y con Y con Esta Misma Idea Ya Tienes Esos 17 Puntos También Aquí Por ejemplo Ya te la pusieron Un poco Más Difícil Porque aquí Solo te dan Un byte Y entonces Tienes 16 Números Y un byte Ahí ya no te Alcanza Para Separar Este Ya solo Tienes 8 Bits Y necesitas 8 Bits Para la Información Pero Puedes Mandar Hasta 10 Veces El Número De Números De Pericos Entonces Lo que Puedes Hacer Ahí Es Decir Ah Pues Yo Voy a Separar O sea Yo Tengo Que Mandar 16 Números O sea Casi Casi Que lo Puedes Separar En Bits Tengo Que Mandar 16 Números De 8 Bits Entonces Esto Es 16 Por 8 Eso Cuánto Es 128 Si No 128 Entonces Yo Tengo Que Mandar 128 Bits Y Tengo Para Mandar Esos 128 Bits 10 N 160 Números De 8 Bits Cada Uno Entonces Quiere Decir Que Yo Tengo 1280 Bits Para Mandar Estos 128 28 Bits Entonces En S Digo Habría Que Hacer El Cálculo Pero Seguramente Puedes Agarrar Y Decir Pues Mando 3 Bits De Información Y 5 Bits De Posición O 2 Bits De Información Habría Que Ver Cuál Es El Número Que Sale Y Partes Tus Números En Distintos Bits Y Ya Te Sacas Estos 16 Y Bueno Habría Que Ponerse A Repensar Esto No No Me Acuerdo Ahorita De Memoria Pero Una De Las Ideas Importantes En Esta Clase De Problemas Es Fíjense Que Es Lo Que Tienen Que Enviar Y Separen Una De Otra O Se Separen Normalmente Osea Uno No No Está Acostumbrado A Hacer Eso Porque Las Cosas O Vienen En Orden O Cosas Así En Un Arreglo Siempre Tienes Forma De Acceder A La Posición Que Quieras Entonces Separen La Este La Información De La Posición Y Consideren Todas Las Cosas Como Datos Osea Todo Lo Que Vayan A Enviar Digan Bueno La Posición La Información La Encripción Lo Que Sea Todo Es Un Dato Al Final De Cuentas Esta Clase De Problemas De Comunicaciones Te Voy A Dar Algo Tú Tienes Que Representarlo De Alguna Forma Que Va A Pasar A Través De Un Canal De Comunicación Que Tiene Certas Restricciones Y Tiene Que Regresar Del Otro Lado Poderlo Recuperar Entonces La Forma De Atacar Estos Cada Estado O sea Cada Cada Cosa Cada Pedazo De Información Que Yo Quiera Que Yo Quiera Transmitir Está Compuesta De Varias Datos De Varias Variables Pero Todos Esos Al Final Son Simplemente Datos Entonces ¿Cómo Hago Todo Un Aglomerado De Datos Grande Y Lo Mando No Miren Este Ya Si Quiere Nada Más Para Terminar Y Ya Que No Se Haga Tan Tarde Este De Station Que Les Digo Volviendo Acá Al Del Árbol Este Este Del Arbolito A ver Déjenme Ver Cuáles Eran Los Subtasks Que Es K K K Es El Número De La Etiqueta A ver Entonces K Es El Número De La Etiqueta Entonces Este El Número De Nodos Es Mil El Número De Etiquetas Puede Ser Mil Y A ver Te K Es Mil Y Ninguna Estación Tiene Más De Dos Vecinos Entonces Por Ejemplo En Esa Cosa Ninguna Estación Tiene Más De Dos Vecinos Pues Significa Que Las Estaciones Están En Una Línea Conviene Para Todas Estas Subtareas Que Si Entiendan Cuál Es La Estructura De Lo Que Les Están Dando Entonces Si Fuera Una Línea Por Ejemplo Pues La Solución Sencilla Es Decir Ah Pues Los Número Así En Orden Y Si Me Oye Sabes Que Estás En La 3 Y El 3 Es Vecino De El 2 Y El 4 Y Vas Al 6 Pues No Hay Pierde O sea Tengo Que Irme Por El 4 Y Si Me Hubieran Dicho Vas Al 1 Pues Tampoco Hay Pierde Me Tengo Que Ir Por El 2 Porque Están Ordenados ¿No? Entonces Bueno Esos Serían 5 puntos K El Link Y Conecta Las Estación Y Más 1 Y Y Entre 2 Connect Station Y Más 1 Y Entre 2 Eso Que Que Es Un Arbol O sea Eso Debe De Ser Un Árbol Binario Porque Está Conectando Cada Nodo A Su Piso Entre Dos Bueno A Su Piso De L Entre Dos Entonces Quiere Decir Que Te Están Dando Los Hijos De Un Árbol Binario ¿No? Y Digo Para Los De Crecimiento Porque Bueno Esta Clase Es Para Competencia Pero Para Los De Crecimiento Por Si Nunca Lo Han Visto Una Forma Muy Común De Representar Árboles Binarios Es Así O sea Dices Los Númeras 1 2 3 4 5 6 Y 7 Y Entonces El Padre De Cada Nodo Siempre Es El Entre 2 Por Ejemplo El Padre De 2 Es 2 Entre 2 1 El Padre 3 Es 3 Entre 2 En La Parte Entera Es 1 4 Entre 2 Es 2 5 Entre 2 Es 2 6 Entre 2 Es 3 7 Entre 2 Es 3 Y Si Quisieran Ver Aquí Cuáles Son Sus Hijos Yo Les Puedo Decir Sin Nacer Todos Que Es 14 15 Y Sé Que Los Hijos De Este Son 30 Y 31 Y Así Esta Es Una Forma Muy Común Porque Tú Puedes Saber Quienes Son Tus Hijos Nada Más Multiplicando Por 2 Y Por 2 Más 1 O Tu Padre Solo Este Solo Dividiendo Entre 2 Este Entonces Bueno Esta Forma También Podrías Numerarla Así 1 2 3 Y Como Es Un Árbol Binario Pues Si Te Dicen Tu Etiqueta Sabes O sea Si Te Dicen 6 Sabes Exactamente Que Este Siempre Va A Ser El Nodo 6 Y También Sabes Que Si Te Dicen Aquí 11 Te Dicen Ah Ese Es Igual A 6 Y El Target Es 11 Tú De La Construcción Del Árbol Binario Puedes Saber Esta Cosa O sea Puedes Saber Que El Camino Va A Ser Por Aquí Bueno Estos Dos Pues Era Como De Imaginarse Un Poquito De Saber El Árbol Binario Pero Por Ejemplo Este De Aquí Que Vale 16 Puntos Que Es Que K Puede Valer Hasta Un Millón Que K Puede Valer Hasta Un Millón Este Se Puede Hacer Similar A Lo Que Les Acabo De Decir Del De Parrots En Donde Ustedes Tienen Mil Mil Este Nodos Y Mil Etiquetas Entonces Pueden Utilizar La Parte Como De Las Unidades De Mil Y La Parte De La Potencia O sea La Parte De La Potencia Mil A La Cero Y La Parte De La Potencia Mil A La Uno Para Hacer Toda La Este Para Enviarlos Para Hacer Las Etiquetas Ah Y Por Cierto En Este En Este En Este Problema Te Daban Puntaje Parcial Dependiendo De Cuantas Etiquetas Usaras Es Miren Por Ejemplo Aquí O sea Con Esto Te Dan El 100% De Los Puntos Pero Podías Utilizar Etiquetas Hasta De 10 A 9 Simplemente Si Hacías Etiquetas De 10 A 9 Te Daban Poquitos Puntos Si Usabas Etiquetas Entre 1000 Y 2000 Te Daban 50 Puntos Etc Ah Bueno Esto Es Solo Para Estos Últimos 61 Puntos Y Al Final Este Problema Tiene Una Solución Bonita Que Es Este Que Tiene Que Ver Con Una Técnica Que También Se Las Paso Aprovechando Que Está Aquí Porque Lo Hago Es Una Técnica Padre Pero Yo Lo He Usado En Un Par O Dos O Tres Problemas Este Y Realmente Nunca La Había Visto Creo Que Creo Que La Vi En Un Ausaco Si Fue En Un Ausaco Donde Donde Vi Esta Técnica Bueno No Voy A Hacer Un Árbol Binario Imagínense Voy a Hacer Dos Copias De Este Árbol Tengo Dos Copias De Este Árbol Y Entonces Voy a Numerar Este Árbol En Un Recorrido En Preorden Para Los Que No Sepan Que Es Preorden Significa Que Primero Primero Hago El Nodo Y Después Número A Sus Hijos Por Eso Se Llama Preorden Entonces Pongo Uno Y Bajo Aquí En Profundidad Y Digo Este Es El Siguiente Dos Este Es El Siguiente Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y Diez Y Este Lo Voy a Recorrer En Post Orden O sea Primero Veo A Todos Mis Hijos Y Después Me Veo A Mi Entonces Este Baja Hasta Acá Y Dice Yo Ya No Tengo Hijos Soy Uno Dos Tres Luego Este Baja Hasta Acá Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y Diez Y Entonces Tú Dices Yo Quiero Saber Si Este Nodo Vamos A Pensar Este Nodo Se Llama I O sea Porque Estas Son Las Etiquetas Que Yo Le Puse No Y Este Nodo Se Llama J Dices Yo Quiero Saber Si Este I Es Ancestro De J O Más Bien Si J O Bueno Lo Que Quieras O sea Yo Quiero Saber Si I Es Un Ancestro De J O No O sea Que Significa Que Sea Un Ancestro Digo No Sé Que Tantos Saben De Árboles Los De Los De Crecimiento Pero Un Ancestro Sería Alguien En un Árbol Esto Se Llama Raíz Y Un Ancestro Los Ancestros De Este Nodo Son Todos Los Que Están En Su Camino Hacia La Raíz O sea Los Ancestros De Este Serían Este Este Y Este Pero Por Ejemplo Estos Nodos De Acá Aunque No Sean Aunque Están Más Arriba Que No Son Ancestros Porque No Pasas Por Ellos Para Llegar A La Raíz Entonces A Veces Es Común Se Necesita Saber Rápido Digo Por Supuesto Que Una Forma De Saber De Buscar Esto Sería Pararte En El Nodo Y Ir Subiendo Uno Por Uno Hasta Que Llegues A La Raíz Pero A Veces No Tienes Tiempo De Hacer Eso Y Quieres Poder Contestar Rápido Si El Nodo Está Antes Que Tú En La Raíz Y Entonces Utilizando Esto De Preorden Y Post Orden Lo Puedes Saber Fácil Porque Tú Dices A ver Yo Quiero Saber Si El Nodo Y O Si El Nodo J Es Ancestro De Y Y Entonces Yo Digo Bueno Si El Nodo J Es Ancestro De Y Su Número Tiene Es Un Número En El Preorden Tiene Que Ser Menor ¿Por Qué? Este Pues Porque Como Yo Voy Recorriendo Los Este Los Nodos Primero El Padre Y Luego Los Hijos Pues Entonces Quiere Decir Que Todos Mi Padre Mi Abuelo Lo Que Sea Todos Pasaron Antes Que Yo Todos Van A ser Menores Que Yo Ajá Pero Además De Mis Además De Mis Este Además De Son Son Dos Dos Tres Y Cuatro Porque Se Procesaron Antes Pero Ahora Digo Bueno Voy A Juntar El Preorden Y El Post Orden En El Post Orden Todos Mis Ancestros Se Hicieron Después Se Procesaron Después Que Yo Porque En El Post Orden Son Primero Los Hijos Y Después Los Padres Y Resulta Que También Todos Los Otros Hijos O Se Procesan Enteramente Antes Que Yo O Se Procesan Este Enteramente Después Que Yo Pero Los Que Se Procesaron Después Que Yo Van A Ser Más Grandes Que Yo En El Preorden Y Los Que Se Procesaron Antes Que Yo Van A Ser Más Chicos En El Post Orden Entonces En El Si Es Ancestro En El Preorden Debe Debe Mayor Y En El Post Orden Debe Ser Creo Que Lo Dije Al Revés No Se Que Dije Pero En El Preorden Debe Ser Menor Y En El Post Orden Debe De De Ser Mayor Que Es Este Caso O sea En El Preorden Fue Menor 5 Es Menor Que 6 Y En El Post Orden Es Mayor 9 Es Mayor Que Digo Tenías Que Codificar Tu Arbolito Así Y Además Ir Como Checando Niveles Pares Con Esto De Aquí O sea Con Preorden Y Post Orden Te Alcanza Creo Para Sacar Los No Se No Me Acuerdo Porque Esto Es Una Parcialidad Pero Creo Que Te Alcanza Para Sacar 89 Puntos Con Eso Vamos A ver Si Hay Varios 89 A 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 60 Puntos Y Para Sacar Los 100 Puntos Tenías Que Usar Este Truco Pero Además Tenías Que Un Solo Te Dejaban La Codificación Solo Te Alcanzaba Como Para A Para Usar Esto Lo Que Tenías Que Hacer Era Cada Nodo Etiquetarlo Con Era Lo Que Necesitabas Pero Para La Última Task Solo Te Da Chance De Poner Uno De Los Dos Entonces Para El Para El Último Task Los Niveles Pares Del Árbol Los Codificas Con El Preorden Y Los Niveles Pares Con El Postorden Y Eso Te Permite Digo Si Vale La Pena Que Lo Lean No Es No Es Fácil Pero Tampoco Es Súper Difícil Es Algo Que Si Le Dedicas Uno Dos Días A Pensarlo Creo Que Si Se Te O Hasta Menos Este Y Si No Se Les Ocurre En Un Día O Dos Vean La Solución O Comenten La Por Aquí Y La Comentamos En El Chat Porque A mi Se Me Hizo Muy Bonita Se Usa Este Truco Codifica Los Niveles Para Eso No Importa O sea Puede Ser Cualquiera Uno Preorden Uno Postorden Uno Postorden Y Entonces Eso Le Permite Cuando Le Dan Una S Una T Y El Subconjunto De C Les Permite Saber Exactamente Por Cual De Los Hijos Es Por El Que Se Tiene Que Ir La Comunicación O Sea Ven Su Árbol Como Si Ese Fuera La Raíz Del Árbol Y La T Va Caer En Ciertos Rangos Forzosamente O sea Vas A saber La T Va A estar Les Doy El Tip Para Que Para Que Les Sirva Para Pensarlo La T O sea El Target Siempre Va Caer C Se Los Van A Dar Ordenados Imagínense Que Es Uno Cinco Seis Este Y Diez Y Entonces T Va Estar En Alguno De Estos Rangos Y Eso Les Va A Ser Saber Por Cual Se Tienen Que Ir O sea Digamos Si Si Está Entre Uno Y Cinco Se Tienen Que Ir Por Aquí Si Está Entre Cinco Y Seis Por Aquí Si Está Entre Seis Y Diez Por Aquí Y Si Es Más Grande Que Diez Por El Diez A Eso Van A llegar En Su Solución Y Entonces Eso Les Permite Simplemente Mandar Un Número Que Es De Cero A N Por Cada Nodo Y Este Y Poder Codificar Y Decodificar Pero Bueno Para Concluir Esto Esta Clase De Problemas De Comunicación En Donde Te Dan Una Información Tú La Tienes Que Codificar Encriptar Comprimir De Alguna Forma Y Después A Un Segundo Programa Tuyo Le Dan Esa Información Y La Tiene Que Recuperar También Suele Ser Una Clase De Problemas Que Se Han Vuelto Comunes Y Este Los Tips En Esto Es Lo Que Les Dije O sea Acuérdense De Ver La Posición Y La Información Como Datos Que Puedes Juntar O sea Puedes Juntar Acuérdense Mucho O sea Que Cosas Son Muy Útiles En Esos Problemas O sea Todos Los Estados Verlos Como Información Este Las Bases Numéricas Son Muy Son Muy Importantes Normalmente Este Que Es Digo Uno está Acostumbrado A pensar Unidades Decenas Centenas Pero Realmente Puedes Agarrar Cualquier Potencia O sea Cualquier Base Numérica Y Ni Siquiera Tienen Que Ser Las Posiciones De Los Mismos Valores O sea Pueden Decir Pues La Primera Posición Vale 22 Y La Segunda Posición Vale 15 Y La Tercera Posición Vale Tal Y Las Multiplicaciones De Eso Si Dan Los Espacios Para Que Ninguna Información Se Mezcle Con Las Otras Esta Clase De Las Bases Numéricas Suelen Ser Una Herramienta Indispensable O sea Seguro Que El Puro Uso De Las Bases Numéricas Les Puede Dar Alrededor De 50 Puntos Otra Herramienta Muy Útil En Esta Clase De Problemas De Comunicación Es El Exor El Exor Es O sea El Hecho De Que A Exor B Exor A Sea Igual A B O sea Esto Suele Ser Oro Molido Para Esta Clase De Este Esta Clase De Problemas O sea El Hecho De Que El Exor Se Autocancela Por Decir Así Sin Importar Cuántos Cuántas Cosas Hay Aquí En Medio Esto Suele Ser Muy Útil Porque Entonces Pueden Usar Máscaras Para Cancelar Cosas Y Pues Ya Son Así Como Las Cosas Que Se Me O Ahorita Para Problemas De Comunicación Sale Entonces A ver Acuérdense Problemas De Solo Salida Suelen Ser Problemas NP No Tiene Mucho Sentido Que Se Pongan A Buscar Lo Más Óptimo Lo Que Hace Más Sentido En Esos Problemas Es Ver La Estructura De Los Casos De Entradas Si es Que Se Dieron Porque No Siempre Se Los Dan A veces Solo Les Dicen Va a Haber Casos De Entrada De Este Estilo Pero Verlos Pensar Construir Ustedes Alguna Estructura O sea Lo Si Si Está Fácil De Codificar Codifiquenla Envíenla Y Eso Les Va A Dar Una Idea De Que Tan Cerca O Lejos Están Si Resulta Que Están Lejísimos Pues Eso Es Una Cosa De Dos Opciones O Pueden Decir Si No Pues De Plano No Tengo Ni De Estoy Super Lejos O Vale La Pena Que Le Dediquen Algo De Tiempo Porque Su Idea Tiene Muchas Opciones De Mejora Entonces A A La Mejor Con Poco Esfuerzo Pueden Llegar A Ver Una Observación Que Se Les Había Ido Y Que Les Permita Crecer Mucho Pero Prueben 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 En Cosas De Solo Salida Prueben O Sean No Se Esperen No Menosprecien Las Ideas Seguro Que Ideas No Triviales Pero Si Con Con Un 60 Puntos Y En Esos Problemas Van A Estar En Igualdad De Condiciones Contra Los Oros O Se No Van A Tener Mucha Más Experiencia Que Ustedes En Esa Instancia De Problema Entonces Esos Son Los De Solo Salida Los Que Vimos Que Son Como De Construir Un Programa Para Un Automata Este Pues Esos Si Suelen Ser Bastante Diferentes Suelen Hacer Uso Los Que Han Puesto Al Menos Muy Pesado De Operaciones Lógicas De Manejo De Bits De No Tener Ifs Osea De Buscar Formas Ingeniosas De Comparar De Ordenar Cuestiones Datos Que No Conoces Entonces Bueno Ahí Tienen Que Ser Creativos Tienen Que Tener Buen Manejo De Operaciones Lógicas Buen Manejo De Lexor Tener Saber Algunos Trucos Como De Que Pasas Si Niego Números Como Se Hacen Complementos A Dos Que Pasa Si Sumas Si Sumas Con Complementos A Dos Osea Esa Clase De Herramientas Si Les Pueden Ser Bastante Útiles En Esos Problemas Pero Algo Importante Esos Problemas Es Como Que No Te Saquen De Onda Entonces Ahí Si Conviene Que Vean Algunos Uno Dos Los Problemas De Búsqueda Binaria De Divide Y Vencerás Al Rato Mañana Hago Una Lista De Los Últimos Que Recuerdo Que Son De Ese Estilo Y Se Los Mando Este Y Problemas De Comunicación Que Es Esta Última Categoría Que Vimos Pues Acuérdense Identificar Bien Todos Los Pedazos Que Conforman Un Estado De Información Transformarlos Todos A Bits Osea Al Final De Cuentas Lo Que Van A Tener Es Un Canal Para Transmitir Bits Entonces Transformarlos Todos A Bits Y Los Pueden Mezclar Los Pueden Juntar Los Pueden Separar Osea No Piensen Que Tienen Que Pazar El Mismo Dato En Una Sola Unidad Osea Como Vimos En El De Parrots Los Pueden Separar Pueden Juntar Información Y Posición Pueden Usar Un Truco Previo Para Codificar Para Comprimir Usen Bases Numéricas Usen Esto De Los Exors Y Pues Analicen Bien Los Subtasks Para Ver A Cuales Les Pueden Sacar Puntos Y Ya Esos Serían Los Los Consejos De La Clase De Hoy Alguna Pregunta Comentario Bueno Voy a Dejar De Grabar Mientras